El carnaval es el escenario de la fiesta y la alegría, pero también es la revancha del mendigo frente al rey. Ahí está el papel de la murga, la compañera del pueblo, de los olvidados, los ninguneados y los silenciados. Sus voces se suben al tablado reclamando su lugar. Con el regocijo de una murga teatral, los personajes cantan al ritmo que marca el director y los percusionistas. Un bombo, dos platillos y un redoblante melodizan la actuación payasesca que atrapa la atención hasta el final. El público se convierte en cómplice de aquellos testimonios de la cultura popular que expresa en sus letras, cargadas de humor, con una pizca de crítica y denuncia. La murga rompe las barreras entre quienes tienen algo para decir y los que necesitamos escuchar. Para mirarnos de frente, sentirnos del mismo bando, todos venimos remando. Somos la murga del sur. La murga. La expresión de la murga. ¿Qué condimento tiene la murga? La murga al estilo uruguayo, distinto a otras músicas latinoamericanas, populares, que uno pasa y escucha la murga y no puede hacer oído sorra, sino que atrapa. ¿Qué tiene la murga? Principalmente la forma de cantar, el canto colectivo. Yo creo que a mí personalmente el canto colectivo es algo de una expresividad totalmente diferente y que se cante con esa fuerza, digo que se cante con esa intensidad, trabajando también las voces, ¿no? Para lograr cierta cierta tímbrica. Las murgas originalmente tenían que cantar sin amplificación y llegar a mucha distancia. Entonces, ese impacto que genera, al menos, en principio, las voces puestas en un colectivo, se canta a tres voces todo el tiempo. Y después el mensaje que la murga todo el tiempo intenta transmitir me parece que lo hace diferente a muchas de las músicas latinoamericanas, pero sin embargo se nutre totalmente de ellas. Algo que rescata totalmente el barrio, ¿no? El encuentro. Así es, así es. Justamente nace, digo, la murga de lo profundo del barrio, digo, se nutre incluso de las letras, son de las conversaciones, de las problemáticas bien mundanas y con esa impronta las transmite. Y, ¿de dónde surge esta idea también de, bueno, armemos una murga, formemos un colectivo, una murga? ¿Por qué una murga y no otro estilo, no? Que, digo, sabemos que viene el barrio también, decíamos, entonces, ¿cuál fue o de dónde surge esto? Bueno, hagamos una murga y acabaremos de esto. Básicamente surge de, digo, de cuestiones muy personales en principio. A nosotros todavía para ser una murga creo que nos falta muchísimo. Elegimos el estilo por cuestiones de gusto y después muchos se fueron sumando. Pero, digo, creo que, no sé cuántos de los integrantes de la murga alguna vez se pensaron que iban a estar en una murga, incluidos, digo, nosotros, y en una murga de este estilo. Surgió, nació, digo, creo que las cosas siempre pasan por algo. La murga, aparte de esto que contaba Mariano, de ser un instrumento vocal y de expresar las cuestiones del barrio, también dice muchas cosas feas que pasan en el barrio. Es un medio de comunicación muy fuerte, sobre todo en el lugar donde nace, que es en Uruguay, es un órgano muy fuerte de denuncia. Y está todo el mundo esperando a ver qué va a decir cada una de las murgas. Y a partir de eso, digo, nosotros, digo, desde cada uno desde su lugar, digo, el Jerez desde la murga Mulato Mulé, que viene de ahí, nosotros que venimos más de la militancia, yo un poco más atrás, digo, y bueno, desde esos lugares elegimos un medio de comunicación para transmitir. Ahora, ¿por qué elegimos esto? Yo creo que son cuestiones muy personales. Yo me imaginaba en el año 97 cantando en Asfalto y Resto. Yo me pensaba, ¿no? Una locura lo que estaba pensando. Y sin embargo, logramos armar algo que tiene ese estilo, que tiene esa impronta y queremos darle contenido, que nos falta mucho tiempo. El contenido, también digo, se va generando a medida de que se va transitando todo lo que va pasando en la ciudad. Creo que es lo que vos me decís, que la murga va recolectando todo lo que va pasando y lo va poniendo en voz, en canto, que por ahí en otros medios no aparece tanto, o por ahí no es tan explícito. Pateando sapos. Es una forma también de patear la comunicación. ¿Por qué pateando sapos? ¿De dónde nace el nombre este? Una reunión. Claro. Es una reunión. Es un asado. Ya venimos ensayando hace un tiempo. Y bueno, había que dar, dijimos, bueno, juntémonos. Qué mejor manera que con un asado, con guitarreada. Habíamos hecho un ensayo y después de hoy tiene que salir por lo menos dos o tres nombres posibles para denominar, para empezar a generar identidad. Claro, porque ese era el problema. No sabíamos que éramos. Bueno, ¿vos lo tenés resuelto? Yo todavía no. Estamos cantando, pero no sabemos qué. No, era el momento de ponernos un nombre y a partir de ahí construir como un concepto. Y eso fue lo que pasó. Salió de un asado. Tenía que ser, para nosotros, una expresión popular. Digo, muchos murgas usan como nombre algunas expresiones o dichos, digamos, para denominarse. Bueno, surgió a partir de que era el nombre de un gato cordobés que por ahí hablaba del borracho que iba pateando sapos por el barrio inglés. Y bueno, ahí quedó al principio sin saber bien para dónde iba como un posible entre dos o tres nombres. Y bueno, después empezó a gustar y empezamos a construir también un poco de toda una idea que hay atrás. De que es patear sapos, de que es el sapo cantor también. Hay muchas leyendas que sirven para nutrir el nombre y lo que hacemos nosotros. 4 años tienen ya de murgas. 5. Más o menos. 4 y algo. 4 y chirolas podríamos decir. Sí, se puede decir, digo, del primer taller que hicimos, ¿no? O sea, desde que empezaron a venir murgas de Uruguay acá, un día uno de los integrantes de la Gran Muñeca nos dijo, che, ¿por qué no hacemos un taller que a ustedes les gusta la murga? Porque nos invitaron a cantar, a hacer mímica nos invitaron, digamos, decíamos así. Y agarramos y bueno, dijimos que sí, vení. Y vino Jesús Fernández, que es con quien nosotros iniciamos los talleres de murgas estilo uruguayo. Y bueno... 4 años y un poco más y empezaba a contar desde ese primer taller donde había algunos que ni nos conocíamos, caímos a aprender algo. Bueno, a partir de lo que se generó ahí, de cómo nos gustó, empezamos a juntarnos con periodos, a veces de un mes entre medio, digo, todos de cero. Se puede contar desde ese momento, pero bueno, pasó mucho en el medio. Justamente, ahí justo te adelantaste y te quería preguntar qué importancia, y veo que muchas tienen tipos como Jesús Fernández, como Ale Valvis, como por ahí referentes del género que vienen bastante seguido acá, y que a partir de la presencia de Pateando Zapos también se empieza a generar un ambiente, y un público que está asistiendo a los espectáculos de la Murga, que es en Río Cuarto, es muy novedoso. Hasta hace poquito tiempo no había. Sí, nosotros nos basamos en la construcción más colectiva de los espectáculos de Murga. Digo, hay productoras que traen a Murga muy taquilleras, como es Agarrate Catalina, que no hace falta hacer nada, digamos, viene Agarrate Catalina y la gente va. Después, digo, nosotros trajimos La Gran Muñeca, curtidores de hongos, meteles que son pasteles, que son Murgas que acá no se conocen. Y bueno, todo este proceso lleva a la construcción colectiva y decir, bueno, a ver, ¿cómo armamos esto? ¿Qué es? A punto de que, digo, cantamos nosotros Pateando Zapos con la campeona del Carnaval 2016, digo, en el mismo escenario, cantamos juntos. Digo, eso habla de una construcción de muchos años que, bueno, que se fue construyendo, es una relación. Y hoy por hoy, nosotros traemos una Murga que es Meteles que son pasteles, que es una Murga que en Uruguay, digamos, no es, digo, tiene 5 o 6 años de vida, salió de un concurso de Murga Joven, digo, no es una Murga contundente y que tenga un nombre fuerte en los alrededores de los países latinoamericanos, digamos. Bueno, es volver a esto, a lo colectivo, el crecimiento colectivo. Exacto, no importa el nombre, no importa el nombre, sino que fue un proceso que iniciamos y que, bueno, digo, de perder plata, pasamos a no perder, no a ganar, digamos, pero sí a poder repartir, entre también, digo, buscando artistas locales que nos representen, ¿no? Digo, ahí salieron relaciones con un artista súper importante para nosotros y súper importante para la ciudad y referente en el país, que es el Negro Toledo. Digo, el Negro Toledo un día nos dijo, che, a mí me gustaría escribir algo. O sea, que te diga el Negro Toledo, te voy a decir, ¿qué está pasando? Porque nosotros siempre como que nos tiramos medio para atrás y, bueno, pero algo está pasando, digamos, y eso que está pasando nos tenemos que hacer cargo y el hacernos cargo es salir a cantar. Muchas gracias Máscabiento, muchas gracias la revista La Baldosa y nosotros venimos del Charco para la ciudad y de Río Cuarto. ¡Vamos a hablar! ¡Hágalo! Esta murga canta, lo que vos sentís, a todos preocupar, el mismo vivir, todo el día a día, un problema es, y como yo digo, que no va a llover. Saliste desabrigado, de remerio y alpargata, tierra y piedra y agua junta, las vagas suracanadas y los colectivos que no pasan mal. Y llegó el colectivo, creo que el nueve verde Tardó una hora y media, de la unión cerca del Berlín Pero por lo menos no había que parar Y el otro día en un show, todo lleno y apretado Una chica muy bonita, vino y se estaba a mi lado Culpa del calor, el chivo le espantó Mal que mal socialice, soy bastante optimista Yo no pulpo a la empresa, por no mejorar la línea Y el consejo dice que está todo bien Ay chicos, pero por qué mejor no hablamos de este río cuarto tan divino Yo les doy un consejo mejor, hablemos de cosas positivas de esta ciudad ¡Viva! 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 Donde había un muro que hoy ya no está más El pueblo festeja en su carnaval A patear los sapos, termina el cumplen Que viva el imperio del sur cordobés Esta cosa de todo el tiempo, la cuestión grupada A todos lados juntos, mucho tiempo viéndonos las caras ¿Cómo es lo cotidiano de la murga? La vida cotidiana, el prepararse para los espectáculos El juntarse, los ensayos ¿Qué pasa un poquito atrás del escenario de la murga? Atrás del escenario pasa todo El tiempo que le dedican uno, va a cada uno a la murga Es muy especial y más cuando lo toma yendo para adelante Y pensando en el grupo y que todo va a salir bien Siempre tiene que estar el pensamiento positivo Si vos lo que eres positivo, sales positivo Tiene que dar un buen job, digamos Y cuando vos decías que pasa el tiempo ¿Cómo pasa el tiempo? Uno cada uno, lo cotidiano El colegio, después murga Levanta, pensa en un murga Escucha todo el tiempo Eres uno de los que más escucha murga Todo el tiempo Y te toca el platillo donde quiera Suerte que no te había tocado Bueno, quiere decir también que uno No es algo que solamente pasa arriba del escenario Sino que creo que para llegar a esto Se tiene que respirar y se tiene que vivir constantemente Lo que me parece también lo que decías vos Pablo De a corte edad imaginarte ya en una murga Ya era grandecito Bueno, vamos a... Bueno, pero fue, digo, la entrada de la murga en Argentina Se da de la mano de Falti Reto En el año 95, 96 Empieza a venir y yo me acuerdo que me encontré No sé cómo Pero me encontré con un disco de la Falti Reto Y lo escuché Y me gustó Y bueno, ahí empecé Para mí la murga era Falti Reto, nada más Como para mucha gente hoy acá Como para mucha gente hoy acá La murga era Garote Catarina Bueno, ahora Pateando Samos Pero digo, para mucha gente la murga es Ah, como Garote Catarina Pero sin embargo hay En Uruguay hay más de 150 murgas Más murga que gente Murga y equipo de pudo No, pero es importante Vos que preguntabas recién De qué importancia tienen los artistas Jesús Fernández Digo que nosotros los vemos como un padrino Nos dio el primer taller Nos acompañó a reglar un montón de canciones nuestras Pero digo, más allá de eso Hay muchos artistas Como E, como Balbi Que ha trabajado con todo el mundo Que empiezan a traer A meter en géneros Que se escuchan Mucho más popularmente Digo, como han hecho incluso bandas Como La Vela Puerca Y demás Que meten el género Digo, en En canciones Digo, y entonces empieza Por lo menos hay una memoria Digo, de algo que suena más o menos parecido Eso, Balbi también Cuando viene acá Que es uno de los artistas uruguayos Que más ha venido Y que es Digo, tiene un Tiene una forma de llevar adelante Un show que explica Digo, cómo funciona la murga Cómo se crea Toca melodía Y hace que la gente adivine De dónde sale Y bueno, y cuenta Que eso es la murga Digamos, la murga Toma melodías Que están circulando Entonces Hay artistas claves Para ir empezando A que se genere esto Y nosotros, bueno Humildemente De vez en cuando Trayendo algunas Algunas murgas Como contaba Pablo También Más allá del proceso artístico En el que estemos Se va generando La movida La escucha El gusto de la gente Por eso Y está bueno Los primeros recuerdos De murga O de la canción Digamos El estilo murga Son justamente Artistas que Por ahí Estábamos hablando De Balvin La Versuil Las pastillas La vela puerica Que Bueno, no te va a gustar Un poco más acá Son artistas Que bueno Traen todo Todo eso Es su canción también Que abre la puerta A A A A A A A A A De la murga Jaime Roth Fue el que hizo Jaime Roth Jaime Roth Fue el que rompió Con Pretty Poor Pierre Roth Y rompió Hizo la murga Canción Y rompió Un esquema muy fuerte En Uruguay Porque en Uruguay La murga No es que la escuche A todo el mundo La murga es barrio ¿Cómo usan un poquito La murga en Uruguay? Ahora hay de todo Hay murgas más intelectuales Más de Más que De gente que viene De la universidad Pero antes La murga Era puro barrio Cosas que pasaban En el barrio Muy fuerte Y graves denuncias Por lo tanto La gente de la capital De Montevideo En los barrios Más top O chetos Que se ve No escuchaba Hamburger Y de pronto Jaime Roth Rompe con ese esquema Y cambio En paradigma Porque El mismo lo cuenta En un documental Que iba gente En un BM Descapotable Escuchando Y ahí Se rompe Y empieza A meterse La murga En otros lugares Y eso fue Muy fuerte Y ahí empieza Toda la movida Esta De que empezaron A surgir Otros artistas Valvis 30 años De salir Miles de murga Y después Hizo solistas Tabaré Cardoso Otros solistas Que hacen Murga Murga canción Ahora que grosso Esto de cómo se mete La murga En el barrio En la piel De los pibes Por ahí Másquero Vos que arrancas De chiquito Cómo se mete La murga La primera vez Que viven La murga Fue En estudiantes Antes de un peñón Ahí hemos tocado Con el mulato Éramos pibes Nosotros Los re guagachines Y La primera vez Que veo Bueno 18 años La primera vez Que veo La murga Y ya había Escuchado Alejandro Valvis Pero Lo había Escuchado Como solista ¿No? Y no era Algo parecido La murga Digamos Tenía partes Pero La primera vez Que veo La murga Esa Me quedé Sorprendido Digo Algunas veces Un pico Acá En algún lado Está Muy bueno Y En los pibes Se siente Muy Muy Reflejado Digamos A todas Las críticas Lo que dice El barrio Anécdotas Lo que vive Cada uno Digamos En su casa Todo Es constante La murga Está en todos lados Creo yo Y es impresionante Eso Me gusta mucho Y Le meto para adelante Siempre Que puedo En los ensalos Y todo eso Está genial Algo que Resaltar Me parece Es la voz Viva Del barrio No El barrio Como algo Alejado Sino Acercar Acercar El barrio Y En la gente Que está En los chicos No solamente Está la murga Arriba el escenario Sino que Atrás hay un colectivo De personas Que acompañan Están Siempre Todo el año En la movida También Esa gira En la murga Eso es Lo más importante Porque El mercado Te atrapa El mercado Tiene una Facilidad Muy grande De Apoderarse De lo popular El carnaval Uruguayo Antes eran 60-70 tablados Organizados por los mismos vecinos En su barrio Y la murga se subía A unas tablas ¿Cuál era un tablado? Eran tablas Así nomás Y subían a cantar Ahí A grito Pelado Sin micrófono La hay Eso era Barrio puro ¿No? Y después El mercado Que hizo Vamos Hacemos un concurso Se armó el concurso Se profesionalizó Todo Se empezaron A quejar De los tablados Los tablados Se sacaron Se hicieron Tablados privados Y se perdió Se perdió Digo Vos hablas Con algún uruguayo Y que viene Del carnaval viejo Y eso no existe más Más allá De que sigue siendo Una herramienta De un medio De comunicación Y que trae Muchos inconvenientes Porque por ejemplo La tele Eso se televisa En Uruguay Y han llegado A cortar partes Del canal Que es Tempil Que es como Si fuese Clarín acá Ha llegado A sacar partes De murga Que justo se cortó Uno salió O no dejarlos cantar O hacerlos echar Del club Donde ensayaban Por ejemplo Que le pasó Por todos lados De muros De los medios Constantemente Y por eso digo Acá En nuestro lugar En nuestra ciudad En nuestro país Digo Con otra realidad Nosotros rescatamos Que es tan importante Recuperar el carnaval Digo Como fiesta Como fiesta popular Como lugar De encuentro Del barrio Que se prohibió Que se censura Y que hoy todavía Digo Hay un montón De sectores Que en todo caso Quisieran hacer algo Mucho más acomodadito Más reducido Más atado A las reglas Del comercio Nosotros celebramos Digo Que haya vuelto Del carnaval Bueno Tuvieron de esto Su primera experiencia En el carnaval Bueno Por eso te digo Que nos hayan invitado Digo Bueno Es importante Hay varios factores Calculo Pero digo Es importante Como Más allá De lo que uno Exprese O el proyecto Artístico Que tenga Digo El colectivo Y construir Reconstruir Los lazos Entre El barrio Las organizaciones Del barrio Y la gente Que hace cultura Y que no necesariamente Como decían Hace un rato Está en los circuitos Digo De la cultura De la corriente Principal Y del mercado Entonces Digo El carnaval Reúne todo eso Y tiene una potencialidad Muy fuerte De juntar A lo popular Por eso es importante También Que las organizaciones Los que hacen Murga De todo tipo También estén Y es un poco También me parece Objetivo Impulsando De qué forma O quién queremos Que esté En el carnaval Para incluir Digo A los barrios Como originalmente Era en Uruguay O como hemos tenido Nosotras Nuestras Etapas Y esos carnavales Digo que Realmente El pueblo Iba a festejar Y bueno Eso es lo que más Nos interesa Cómo fue la experiencia En ese carnaval Fuerte Para mí fue el susto Uno de los sustos Más grandes No quiero exagerar Los números Pero no sé Si a esa hora Que subieron Usted Había unas 25 mil Eso dijeron La verdad que no importa El número Importaba subirse de arriba Y ver Un mar De gente Claro Era mucha gente Empezamos a cantar Y se sintieron Un par de silbidos Por suerte Teníamos un compañero De la murga Que es el positivista De la murga Y nos dijo Yo pensé Que nos aplaudían Yo pensé Que era de aliento De ser Pero rompimos ahí Y empezó a sentir Un leve silbido Así Que lo sentimos Arriba del escenario Y bueno Peor Y después Como que Cuando empezamos A hablar de Río Cuart Que entendieron La lógica Bueno Se acompañó Y estuvo Bastante lindo Lo que pasa Que nos largaron Medio crudo Nos dijeron Pateando sapos Y aparecieron Un par de locos Disfrazados Todos disfrazados Y arriba Y la gente Estaba esperando La banda Por eso es importante Como se piensa Carnaval En todos sus aspectos Nosotros cantamos El otro día En Elby Y la pasamos muy bien Y la gente Nos iba a ver A nosotros Porque la habíamos Comodado Pero En los lugares Donde la gente No espera Que aparezca Que aparezcan 15 Todos pintados Ni que cantan Ni gritan Ni que No se entiende Ni que Nada Es difícil Pero Después Nos bajamos El escenario Mariano fue la primera vez Que se bajó contento Estaba contento Así que No le hagan escuchar Mariano Porque no se canta Correcto Pero bueno Eso nos sorprendió Digamos Que sabiendo Que había La gran mayoría De gente Estaba esperando Incluso El número De cierre Que en general Cuando no te van a escuchar A vos No entienden Que hace Un conjunto De gente Y más Digo Cuando hicimos La canción Que habla De Río Cuar Un montón De cosas Que identifican Ahí nos sorprendió Porque efectivamente La gente Se copó Se rió Alguno Le habrá seguido Sin gustar Obviamente Pero digo Reflexionamos Al otro día Alguno le decía De la murga Quien habla O quien tiene Más allá de que Nosotros estamos arrancando Digo A construir nuestras Nuestras letras Y demás Quien habla De Río Cuarto Digo En su Letra Poesía Y demás Poco Entonces El desafío Estuvo bueno Que sigue ahora En la vida De esta murga Que es lo que viene Mira En todos los años Que caminamos Que pasaron Más de 40 personas Por la murga De paso Agradecer A todos Los que pasaron Por la murga Aquellos que han Escrito letras Que han hecho música Que han sacado cuerda Que han pasado Y que han Algo hicieron Todos tuvieron Fueron parte Del camino Y de la construcción En todos esos años Hicimos 20 minutos De espectáculos Propios O sea que En 4 años y medio Logramos hacer 20 minutos De Cosas nuestras O sea que Lo que sigue Para adelante Es Creo que Darle un cierre A esta etapa Y empezar a construir Un espectáculo Nuevo Ya con Un grado De madurez Que se ve Digamos Que se puede Medir Si escuchamos La primera vez Que cantamos En la copla Y nos escuchamos Ahora Sonamos un poco Mejor No tenemos Como Como un techo Digamos Queremos seguir Creciendo Queremos seguir Aportando al género Y bueno La idea es Esa Tenemos una comisión De letras Que ya está trabajando En una línea Del espectáculo Para llegar A 2018 Con un espectáculo Propio Ese es Es un objetivo Por lo menos Tener En vez de 20 minutos Llegar a 30 35 Y si podemos Un poco más Para Para hablar De Los misterios Esa es Hacer la línea En Hablar De los misterios Y bueno Y en eso Está la La imaginación De Que corra Y bueno Así que Lo que va a pasar De acá en adelante En la burguera Realmente es un misterio Y que sea carnaval Todo el año Eso sí Seguro Mariano, Pablo, Pérez Gracias A ustedes Gracias A ustedes Y llevar las melodías con girones de nostalgia para otro canal. Esperando la esperanza, de hacer un mundo mejor. Empeñamos carcajadas, desafiantes desatadas, pura y bunda y lengua hará. Y en esta noche de juarra afirmamos nuestro pacto. Que los zapos ya se van, manejando el corazón, hasta el próximo tablado. Tengo en mi mano los verdes para seguir caminando hasta el sueño del baúl. Para mirarnos de frente, sentirnos del mismo bando, todos venimos remando. Cuando somos la murga del sur, creando aquel mundo nuevo que soñaron los ancestros. Marchando junto a los nuestros, el canto se hace inmortal. ¡Vamos! Un canto inmortal, de un tiempo fugaz. Lágrima brutal, comienza el final. Llega al final y hay que empezar poniendo el pecho. Venciendo rafagas del mal sin tener miedo. Ya ves, todo pega. Que las cosas no siempre van, pero acá estamos. Otro segundo por dudar y festejamos. Ya ves, ya ves, ya ves. No se puede decir sin tener que hacer. No nos pudimos ni plantear. Si callar no es mejor. O de qué lado está. O de qué lado está. Ahora tenemos el poder. No hay tiempo que perder. Para poder decir. Ya te ves. Todo lo que queda por hacer. Nos sentamos frente al mundo. Entender que andaba raro. Y estonamos doce estrofas al ayer. Que andan en el país cantando. Caravana y vida al hombro. Que andurreamos en la noche oscura y cruel. El patiando sapo dejó el corazón. Escribió su historia. No. Ah, cuéntelo. No, no. Quienes volver cada febrero arrancándose la piel. Y no olvidar esa manera de llegar. A tus esquinas respirando carnaval. Quienes volver. Patiando sapo no se olvida nunca más. Esta barreada siempre nos guiará. A tus esquinas respirando carnaval. Quienes volver cada febrero arrancándose la piel. Y no olvidar esa manera de llegar. A tus esquinas respirando carnaval. Quienes volver. Patiando sapo no se olvida nunca más. Te traba a la nariz y no olvidarás. A tus esquinas respirando carnaval. Patiando sapo no se olvida nunca más. Patiando sapo no se olvida nunca más. ¡Adiós, adiós! 1, 2, 3 Quieren volver Cada ferrero arrancándose la piel Y no olvidar esa manera de llenar A tus esquinas respirando carnaval Carnaval Quieren volver Bateando sábado no te olvidarás Esta barriada siempre llegará A tus esquinas respirando carnaval Quieren volver Cada ferrero arrancándose la piel Y no olvidar esa manera de llenar A tus esquinas respirando carnaval Quieren volver Bateando sábado no te olvidarás Esta barriada siempre llegará A tus esquinas respirando carnaval A tus esquinas respirando carnaval Quieren volver Bateando sábado no te olvidarás Esta barriada siempre llegará A tus esquinas respirando carnaval 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 A tus esquinas respirando carnaval